Los Millones, con Guzmab, presenta Los 500 Domi me dices que no quieres seguir a mi lado Que yo no soy un hombre bueno para ti Que todavía no se ha olvidado tu pasado Y todavía no has borrado Las caricias que él decía sin ti Y sigues con él Todavía no hay pensamiento Mientras yo, mujer Me estoy enloqueciendo al saber Que todavía no estás sintiendo tu poder Aunque yo me estoy muriendo Que yo me esté muriendo con las ganas de decirte que te extraño Y que vuelvas a mí Ya yo no puedo porque lo que tú me hiciste fue un engaño Yo te amé, tú me hiciste sufrir Así que lárgate, mujer Que ya yo no te quiero ni ver Porque tú sigues con él Girl, todavía no hay pensamiento Mientras yo, mujer, me estoy enloqueciendo al saber que todavía no estás sintiendo tu poder Girl, aunque yo me estoy muriendo Suéltalo, acéptalo, acéptalo, que yo soy mejor que él Eso tú lo sabes, admítelo, que yo sé que quieres volver Suéltalo, acéptalo, que yo soy mejor que él Eso tú lo sabes, admítelo, que yo sé que quieres volver Que, que yo sé que tú quieres volver Tener una noche de placer Que yo sé que tú me quieres ver Pero eso no lo voy a hacer Yo sé que no soy un hombre bueno Todas las cosas que yo he hecho Todas las veces que he llamado Y tú nunca contestando Y me dices Que no quieres seguir a mi lado Que yo no soy un hombre bueno para ti Que todavía no has olvidado tu pasado Y todavía no has borrado Las caricias que te hacías en ti Y sigues con él Todavía en el pensamiento Mientras yo, mujer Me estoy enloqueciendo al saber